Sepamos compañeros que el 7 de diciembre nace una nueva democracia en la Argentina que el 7 de diciembre es un punto de inflexión que a partir de esta fecha no va a ocurrir nada malo ni nada catastrófico todos aquellos medios que existen van a seguir existiendo simplemente se van a tener que adecuar a la ley simplemente pedimos que se aplique la ley, que se cumpla la ley y algo que tendría que ser normal en cualquier Estado de Derecho estamos yendo por la construcción de ese país en serio que nos decía Néstor en la campaña del 2003 y parece que a los poderosos les cuesta, les revienta eso de cumplir con la ley Se reencuentran todo un grupo de compañeros militantes del campo nacional y popular que vuelven o que reiteran como tantos compañeros a lo largo y a lo ancho de la patria que quieren ser parte de lo que hoy es Unidos y Organizados de lo que hoy es la posibilidad de defender un modelo nacional y popular un proyecto que ha transformado a la Argentina y fundamentalmente lo que quieren expresar los compañeros es su voluntad y acompañar a Cristina en esta tarea muchas veces ardua, compleja, en la que hay que enfrentar una gran cantidad de intereses mezquinos y que quieren volver a un tiempo de la Argentina por suerte ya está de manera definitiva olvidando y bueno, entienden que la mejor manera es consolidando su organización debatiendo, organizando plenarios y estando fundamentalmente presentes en el territorio que la agrupación de camisados sea una señal de militancia de esperanza, de fe en el futuro y fundamentalmente compañeros con una clara consigna en momentos en que la nación toda vive una disyuntiva de Yerro que es corporación eodemocracia todo el poder a Cristina Fernández de Kirchner compañero en una semana donde hay una fuerte disputa entre corporaciones y democracia que los desca vuelva a reorganizarse y a unirse una señal de esperanza una señal de aliento que apuesta a darle todo el poder a una sola persona Cristina Fernández de Kirchner Nuestra idea es volver a construir volver a juntarnos a unirnos y organizarnos para armar una organización política que respalde el proyecto nacional y popular de la compañía Cristina No tenemos ninguna pretensión solamente queremos aportar a esta transformación real de la patria Sabemos que se ha hecho mucho en estos años y sabemos que vienen años aún más difíciles y sabemos que para estos años que se vienen sobre todo la fecha que mencionábamos recién que tenemos todos en la cabeza del 7D va a ser un momento complicado y que hay que salir a bancar y estar en la calle Más que nada este acto lo pensamos como forma de culminar un proceso que venimos desarrollando en los barrios este año y la idea fue volver a rejuntar muchos compañeros que se habían quedado en la casa haciendo trabajo en los barrios y cada uno en su distrito o en su frente de trabajo porque sabemos que la frase que dio la Presidenta Cristina y la orden que nos dio es que nos unamos y nos organicemos para poder enfrentar El acto que se planifica para este domingo como lo dijo el compañero Cuervo Larroque es el día que se viene festejando siempre en este país desde que tenemos este gobierno que es el día de la democracia y el día de los derechos humanos Entonces consideramos que es muy importante estar todos ahí sobre todo en estos momentos donde hay una pelea grande contra los monopolios porque consideramos importante demostrar la presencia del pueblo argentino y que no las encuestas que ellos arman son las que nos dan las realidades